¿Por qué te marchas? Dueña de mi alma porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Si es el destino que nos separa Tal vez mi suerte será sufrir Si tú algún día de mí te acuerdas Piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Si es el destino Que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Y si algún día Logro encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Ni tomando licor Piensa en el dolor ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira, duele y hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa prieta ya no vuelve Se llevó el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir ¿Dónde andas chiquita? Y échale para el corredir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir ¡Suscríbete! 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 Por mi amarga derrota Y va para ti chiquita Y échale parejo remis En el claro cristal de mi coma Se refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos Y ni el vino mi pena mitiga Voy a ver si tomándome otra Y yo te logro arrancar de mi vida Ya me eché diez tragos a salir Y otros veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso Mala, mala lograste embrujarme Porque copa tras copa y tus labios Y de mis labios no logro arrancar A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Y se te quite Ese orgullo mujer que tienes Música 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 Que se te quite Andar entre las flores Y ese orgullo mujer Que tienes Música ¿De qué te sirve Música Andar entre las flores Vengo a decirte Que ya tengo nuevos amores Cuatro meses Cuatro meses Inorgullosos 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 Música 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 Cuatro meses Música Música Me voy a estar contigo Música Me voy a estar contigo Música 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 Me voy a estar contigo Música Cuatro meses Me voy a estar contigo Música Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Les digo con otra y otra Música Yo no te pido Música Amor mi caridad Música Ando en busca Música De una blanca palomita de señas traigo Música Un dolor dentro del alma dolor ingrato Música Si me dieras tu retrato Ay nunca y nunca Música Yo te dejaría de amar Música Música Son las once Música La media para las doce y yo en la esquina Música Esperando a mi morena salí y me dijo Música Música Con su boquita risueña no tardo mucho Música Música Corazón ya voy pa' allá Música Allá te espero Música Música En aquel ojito de agua como a las cinco Música Música O a las seis de la mañana lo que te encargo Música Que no lleves a tu hermana porque tenemos Música 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 Más juntitos que arreglar Música 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 El amor de las morenas, pues las morenas Tienen dos o tres cariños, yo lo que quiero Un amor que seas sincero y que me quieras Y sea libre como yo Un amor que sea libre como yo Pa' qué son pasiones si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido mi bien Por infame con mi amor Pa' y te le quem En el árbol de la esperanza Hoy te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por infame con mi amor En el árbol de la hermosura 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 Ahí te dejé En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por infame con mi amor Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Quien te me hizo apiade Yo soy basurita Una plumita Que arrastra el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Ante está el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha Vivo entre gente Que dice Que no es De tu altura Buscando dicha No me dejas cantar Como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y échale parejo remis Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se volan y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dicen de frente Si me piensan mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Que te quise, que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero anda ingrata Ay, con otro pagarás Hey cantinero, sírvame una copa de vino ¿Sabe qué? Mejor la botella Ahí tiene y se queda con el cambio Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para las cantinas Por un sentimiento se va a emborrachar Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Una gota del pico hasta el fondo En una botella he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Y eso es cierto Échale parejo remis Estrellita reluciente estrella Es que ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Estrellita reluciente estrella Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi amargo dolor Si tomando borracho lo olvido Le doy su retiro y mi último adiós Estrellita reluciente estrella Estoy planeando mi entierro Con gusto y con emoción El día que muera quiero Me canté en esta canción Amigos y familiares brinden sobre mi cajón Que toque grupo norteño Banda y dueto quiero yo Bebida que haiga de toda Y polvo de lo mejor Quiero dejar mi recuerdo De su amigo que soy yo Es lo que pido en mi entierro No me vayan a fallar Ya tengo todo arreglado El día de mi funeral Pero mientras que esté vivo La vida voy a gozar Que toque grupo norteño Banda y dueto quiero yo Bebida que haiga de toda Y polvo de lo mejor Quiero dejar mi recuerdo De su amigo que soy yo Es lo que pido en mi entierro No me vayan a fallar Ya tengo todo arreglado El día de mi funeral Pero mientras que esté vivo La vida voy a gozar No me vayan a fallar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pido al cielo que nunca me dejes Que lo nuestro verdure por vida Que te quiero lo he dicho mil veces Sin tu amor yo no sé lo que haría Me haces falta a mi bien, tú lo entiendes Tu desprecio sería mi agonía Si lo nuestro es pecado y ni modo No hay remedio ya lo cometimos Dios es bueno y lo perdona todo Él jamás ha sido vengativo Tú bien sabes mi amor que te adoro Por eso te puso en mi camino No hay remedio No hay remedio ya lo cometimos 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 ¿Para qué sacaste al mundo Dios eterno? ¿Para qué se habría de ser un desdichado? Le pido al cielo a mi Creador arrodillado Que me quise, que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la truma cuando la rebate el viento Le pido al cielo a mi Creador por un momento Que me quise, que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la truma cuando la rebate el viento Le pido al cielo a mi Creador por un momento Que me quise, que me borre esta pasión Estoy planeando mi entierro Con gusto y con emoción El día que muera quiero Me canten esta canción Amigos y familiares brinden sobre mi cajón Que toque el grupo norteño Banda y dueto quiero yo Bebida que haiga de toda Y polvo de lo mejor Quiero dejar mi recuerdo De su amigo que soy yo Es lo que pido en mi entierro No me vayan a fallar Ya tengo todo arreglado El día de mi funeral Pero mientras que esté vivo La vida voy a gozar Que toque el grupo norteño Banda y dueto quiero yo Bebida que haiga de toda Y polvo de lo mejor Quiero dejar mi recuerdo Quiero dejar mi recuerdo De su amigo que soy yo Es lo que pido en mi entierro No me vayan a fallar Ya tengo todo arreglado El día de mi funeral Pero mientras que esté vivo La vida voy a gozar Me llegó un aviso del cielo Y presiento que pronto me toca Hay tormentas que rompen las rocas Y mi pecho comienza a plaquear No me duele que pronto me vaya Lo que siento es tener que dejarte Y yo no sé lo que pueda pasarte En ausencia de mi corazón Solo pido que cuides mi nombre Que con tanto cariño te he dado Y que siempre conserves guardado Tu vestido y tu velo de boda Mi guitarra, mi ropa y mi cama No permitas que nadie las toque Porque en vez de que mi alma repose En el cielo tendrá que llorar Solo pido que cuides mi nombre Que con tanto cariño te he dado Y que siempre conserves guardado Y que siempre conserves guardado Tu vestido y tu velo de boda Mi guitarra, mi ropa y mi cama No permitas que nadie las toque Porque en vez de que mi alma repose En el cielo tendrá que llorar Y que siempre conserves guardado que el vino hace mal y yo digo que es mentira. Dicen que me va a matar y yo siento que me alivia. Mentiras no me hace mal, para mí es mi medicina. Echando paz y cerveza, así no más me la paso. Hay que gozar de la vida, señorita, entonces ¿cuándo? Que al cabo, cuando me muera, todo tengo que dejarlo. Un clavo saca otro clavo, lo dice un dicho por ahí. Yo para poder curarme, debo volver a tomar, pero luego sin sentirlo. Luego me vuelvo a empezar. Echando paz y cerveza, así no más me la paso. Hay que gozar de la vida, señorita, entonces ¿cuándo? Que al cabo, cuando me muera, todo tengo que dejarlo. Un clavo saca otro clavo, lo dice un dicho por ahí. Yo para poder curarme, debo volver a tomar, pero luego sin sentirlo. Luego me vuelvo a empezar. longa causa. Música Sé que no soy el hombre perfecto Aquel que soñaste bueno y sin defectos Sabes muy bien que por ti me muero Y volver a verte como lo deseo Como regresar el tiempo, volver a besarte, volver a tenerte Perdona mi amor, la vida es así Ayer te perdí y hoy quiero volver contigo Si fue ni el error, no fue de los dos Olvídalo así y vuelve otra vez conmigo Todos, mi amor, tenemos errores Ellos aprendemos para ser mejores Como regresar el tiempo, volver a besarte, volver a tenerte Perdona mi amor, la vida es así Ayer te perdí y hoy quiero volver contigo Si fue ni el error, no fue de los dos Olvídalo así y vuelve otra vez conmigo Perdona mi amor, perdona mi amor Perdona mi amor, perdona mi amor Perdona mi amor, perdona mi amor Traigo tristeza en el alma Perdona mi amor, perdona mi amor Quisiera ahogarme el licor Siento un dolor aquí dentro Que me ha dejado un amor Yo siempre la quise tanto Nunca la voy a olvidar Las caricias y los besos Que en mi mente siempre están Mi corazón está llorando No lo puedo consolar Eres parte de mi vida Pero no te puedo arrancar Mi corazón llora y llora Aunque me miren cantar Es lo que siento aquí dentro Es lo que me hace llorar Cuando yo me encuentro solo Y empiezo a recordar Y empiezo a recordar Las caricias y los besos Es difícil olvidar Mi corazón está llorando No lo puedo consolar Eres parte de mi vida Eres parte de mi vida Que no te puedo arrancar Mi corazón llora y llora Aunque me miren cantar Es lo que siento aquí dentro Es lo que me hace llorar Es lo que siento aquí dentro Es lo que me hace llorar Gracias por ver el video Gracias.